Bueno, voy a hacer unas series de cómo hacer un login y un registro con arquitectura limpia, desarrollo de software Cabe destacar primero en el principal que no soy un experto en Clean Architecture Solamente les voy a enseñar una parte que sé que está buena que la implementen en sus proyectos Para que sean escalables, testeables y mantenibles durante el tiempo de desarrollo que estén haciendo Ahora, uno de los beneficios más grandes de usar una arquitectura limpia para desarrollar software Es que, como anteriormente les nombraba algunas de ellas Es que cada cosa nueva que nosotros implementemos dentro de nuestra aplicación Va a seguir un patrón en el cual nos va a resultar muchísimo más fácil implementar nuevas funcionalidades Y al mismo tiempo va a ser fácil de testearlas Y va a ser fácil cuando el proyecto escale y se haga más grande De poder mantener estas funcionalidades sin romper funcionalidades anteriores ¿Qué quiere decir eso? Que al mantener dividido por capas todo lo que vamos a hacer Cuando nosotros toquemos una funcionalidad no tendría por qué romperse la anterior Entonces como que isolamos el código De una forma de que trabajamos en una parte de la aplicación Sin modificar ni tener nada que ver con otra parte Por otro lado vamos a ver también Unit Testings Donde vamos a poder testear directamente desde Android Studio Sin siquiera tener que abrir el teléfono Para testear campos, ni botones de logueo, ni nada de esto Sino que simplemente pasando los test dentro de Android Studio Ya deberíamos validar que debería funcionar para cuando iniciemos la aplicación en el teléfono Esto es un beneficio muy grande a la hora de ahorrarnos tiempo en testeo ¿Por qué? Porque cada cosita nueva que nosotros le vayamos haciendo a las ventanas No queremos entrar al teléfono y tener que darle compile cada vez Y tener que testear manualmente cuando toque algo del registro Tener que registrarme de vuelta por completo Loguearme de vuelta por completo Y tener que hacer todo ese proceso Muy muchas veces Mientras vamos desarrollando la app O sea, imagínense que necesitan hacer un cambio mínimo en el registro Y para testear que ese cambio no alteró nada de lo que venían haciendo Tienen que volver a compilar la app Y tienen que volver a testear cada uno de los componentes por separado A mano Y eso es mucho trabajo Y bueno, eso le debería hacer otro grupo de personas Nosotros nos tenemos que dedicar a testear la lógica Que va a ir dentro de estas ventanas Que funcione Y una vez que eso se testea con Unit Testings Nosotros podemos asegurar que Bueno, los campos Si le ponemos O sea, si no le ponemos nada Nos va a retornar un error adecuado Si le cargamos tales valores Nos va a retornar que estos valores estuvieron bien cargados Si apretamos el botón de registro Nos va a decir si se registró correctamente una persona o no Entonces de esa forma nosotros al correr el test Que dura aproximadamente 5 segundos o menos Menos todavía Dependiendo de la llamada 5 en la que tanto tarde Nosotros contamos O sea, como un 5 o 4 minutos Que nos puede llevar a tomar un testeo manual De todo el sistema de login y registro Nos llevaría aproximadamente 10 segundos Testear todo Login, registro y olvidar el contraseño Para recuperarlo por mail Este video va orientado a personas que tienen una idea básica De programación orientada a objetos Herencia, polimorfismo y muchas cositas Bueno, de orientada a objetos La idea es hacerlo lo más simple posible Y que entiendan el diseño de aplicaciones con esta arquitectura Bueno, después de aburrerlos un toque con un poco de teoría Les voy a aburrer con más teoría ahora Que deberían saber Esto está... Les voy a tratar de explicar de una manera más fácil Miren En el desarrollo de Android Nosotros podemos optar por una arquitectura limpia O podemos optar por una arquitectura normal Una Clean Architecture se divide en tres componentes O tres capas principales Que se llaman Presentación Dominio Y Data La capa de presentación Es simplemente Donde nosotros vamos a tener El MVP Eso quiere decir El modelo, la vista Y el presenter De cada funcionalidad Que vayamos a implementar en la app Por ejemplo Si yo voy a implementar una ventana de login En mi capa de presentación Voy a tener un paquetito Que se llame login Y dentro del login Voy a tener el MVP del login Eso va a ser La vista El presenter Y el modelo En la capa de dominio Voy a tener Todo lo que es la lógica De negocio Van a ser los interactors En esa capa de dominio Nosotros vamos a comunicar El presenter Con los métodos Que van a estar del dominio Que van a ser los que nos devuelven La lógica Al presenter O sea que en el dominio Va la lógica ¿No? En Data Va a ser Donde vamos a aplicar Por ejemplo El patrón de repositorio ¿Para qué sirve Data? Bueno Es una capa más de abstracción Después de la capa de dominio ¿Por qué? Porque nosotros en los interactors Podríamos También Hacer la lógica del Data Pero ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos eso Después para Hacer los testings Si no abstraemos más El código No lo dividimos más En secciones Testiales Por sí mismo Se nos va a ser Un poco complicado A la larga Entonces La capa de Data Introduce Una nueva capa de abstracción Digamos Porque hasta lo que nosotros Anteriormente sabíamos Era hasta MVP Donde hacíamos Modelo Vista presentador Y nada más Pero ahora Como estamos haciendo Clean Architecture Debemos Dividir un poquito más En capas Y abstraer un poquito más Todo el código Entonces La capa de Data Lo que nos va a brindar A nosotros Es decir Si por ejemplo Nosotros necesitamos Cargar un usuario En Firebase ¿No? Si creamos un usuario Lo tenemos que cargar En la base de datos Bueno En Data Nosotros vamos a tener Dos paquetitos Que va a ser La capa Perdón En Data Va a ser dos paquetes Que van a ser Tanto el caché Como El repositorio Online De tantos a dos capas Van a Una de ellas Va a ser Toda la lógica Para poder subir El usuario A Firebase Porque va a ser La capa Que se encarga De la parte De Network Digamos O sea De la parte De Internet Y otra capa Vendría siendo La que se O sea Otro paquete Perdón Vendría siendo El que se dedica A guardar las cosas Localmente en cache Entonces podemos ver A la capa Data Como Una capa Donde nosotros Vamos a implementar El patrón De repositorio Que a su vez El patrón De repositorio Tiene de donde Buscar la información O ponerla Tanto Ya sea En Internet Como localmente Un ejemplo Simple va a ser Este Digamos que En el Presentation Ledger Yo tengo Un método Que se llama Por ejemplo Obtener usuario De la base De datos ¿No? Yo voy a llamar Desde el Presentation A un método En la capa De dominio Que se va a llamar Por ejemplo Obtener usuario Y le voy a pasar Un ID Que a su vez Bueno ya el presenter Ya se lo está pasando La capa de dominio Va a ser su lógica Correspondiente Y adentro Y si necesita Traer esa información Desde Firebase O desde el Almacenamiento local Va a llamar A la A la capa de data Al repositorio Cuando llamamos Al método De repositorio Que va a ser Por ejemplo Más o menos Siempre se mantienen Los mismos nombres Va a ser Obtener usuario Tanto local O remotamente La capa de data Nos va a decir Bueno ¿De dónde lo traigo? ¿A Internet? Sí Bueno Entonces lo traigo Del Del servidor Bueno Una vez que ya lo traje Por primera vez A ese dato La próxima vez Que lo consulte Voy a preguntar ¿Ese dato Ya lo traje? ¿Hace falta Verificarlo de vuelta Para traerlo? No Bueno Entonces anda A cache Porque ya está guardado Ese dato Y tráemelo de cache No me lo traigas De internet Si no Si no hay internet En el primer request Que va a decir Bueno No vayas a Firebase Tráeme el dato Que está cachado Entonces ¿Qué pasa? Esa parte De repositorio Se divide En dos Como les decía La parte remota Y la parte de cache Que a su vez Las dos Hacen exactamente Lo mismo Porque implementan El mismo método Pero cada una Tiene su lógica Distinta Porque uno Lo tiene que guardar En cache Y otro Lo tiene que traer De Firebase En este caso La parte remota Ahí les expliqué Un flujo De cómo funcionaría Una arquitectura limpia Con un método O sea Con una funcionalidad Específica De la aplicación Por ejemplo Cuando apretamos Un botón Y necesitamos Traer un usuario Bueno Ese es el flujo Que tiene que mantenerse Tanto De ida Hasta buscar La información Con el patrón De repositorio Tanto Como la vuelta Que empieza a venir Con callbacks Que ahora se los voy a explicar Porque ahora ¿Qué pasa? Nosotros Al dividir Por capa Estamos creando Distintas clases Por toda nuestra Aplicación Que están organizadas En paquetes Que dentro De todos los paquetes Los organiza directamente El IDE En la estructura De árbol Que tiene a la izquierda Eso es más que todo Visual para que lo veamos Nosotros Pero Como nosotros Tenemos que Ver un poco También Es que todo esto Son clases Totalmente distintas Por toda la aplicación Y tenemos que conectar Cada una Para llegar A tener un flujo De ida y de vuelta Entonces Para hacer eso ¿Qué pasa? Si yo llamo A una clase Y necesito traer Un dato Que es asíncrono Tengo que esperar A que el método Me devuelva La llamada asíncrona Que terminó ¿Cómo es eso? Bueno Corre en un hilo paralelo En un hilo aparte Y Mientras esa información Se va solicitando Yo puedo hacer otras cosas Con la vista Entonces Tengo que tener en cuenta El presentador Entonces ¿Qué pasa? Cuando vuelve Esa información De Firebase Se ejecuta Un callback Se ejecuta Un método De una interfaz Que nos va a decir Che Terminé de traer las cosas Acá las tenés Entonces ¿Qué pasa? Cuando sucede eso Empieza A Haber como una Cascada De cosas Digamos Entonces Llega la información Al data De Firebase El data Le avisa Al domain Que terminó De traer esa información Tanto de caché Como de Repositorio De remoto Perdón El dominio Que es el Interactor Le avisa Al presenter Por otro Callback Que está Escuchando Al data Que ya tiene La información Para dársela A él El presenter Dice Bueno Yo ya tengo La información Entonces La voy a manejar De cierta forma Para decirle A la vista Que la tiene Que mostrar De tal manera Entonces Tiene Métodos Adentro El presentador Que activan Cosas de la vista O que interactúan Con la vista Entonces Todo esto Es para Hacer un ciclo De ida y de vuelta Como les digo Si yo voy Y no encuentro La información Los callbacks Me van a avisar A mí En la capa De presentación Que no puedo Traer la información De esa forma Yo puedo Actualizar la vista Entonces Manteniendo Este ritmo De desarrollo Ustedes Fíjense Que para Cada función Que yo implemente Nueva en la app Va a existir Todo este flujo De ida y de vuelta Entonces Si nos aparece Un error En la capa De dominio Ya sabemos Que el error Viene De la parte De la lógica Algo estamos Haciendo mal En la capa De dominio Si nos viene Un error En el presenter Nos está diciendo Que o estamos Llamando mal A algún método Del interactor O estamos Instanciando mal A alguna parte De la vista O estamos Haciendo mal A alguna llamada Pero el problema Está en el presenter O sea que Nos estamos limitando Que el problema Está entre unos Ciertos Como se llaman En inglés Boundaries Que serían Como en un rango O sea nosotros Sabemos que en el presenter Como hace tal cosa Los errores Que nos pueden Aparecer ahí Son de tal manera En el dominio Los errores Que nos aparecen En el dominio Son de tal forma Entonces En el dominio Vamos a tener Problemas de lógica Entonces Algún Algún temita Ahí con Con la lógica Va a haber Entonces nos fijamos Ahí que podría ser El problema Y en el datalayer Podemos tener Dos tipos de problemas Ya sea el problema Que viene mal Desde cache O mal Desde repositorio Directamente El locat Ya les va a tirar Directamente La línea Donde está el problema Y si la línea Les tira Que está en repositorio Me equivoco Perdón En remote Pues repositorio Y pagne Tiene remote Y tiene local Que es cache Si les tira Que está en remote Ustedes ya van a saber Que el problema Está en la capa De data Y que está Con el patrón Repositorio Y que está Con una llamada Remota Ya sea un problema Con una llamada Firebase Que me está devolviendo Cualquier valor De que no lo parcie bien De que Bueno Ahí está el problema Nada tiene que ver Con la vista Nada tiene que ver Con el domain Nada tiene que ver Con presentation Sabemos que la información Del error Está dentro de data Y que lo único Que tenemos que arreglar Es data Cuando arreglamos data Todo lo que está atrás Anda solo ¿Entendrán? Entonces Fíjense que potencia Tiene eso también De arreglar problemas Que no nos tenemos Que preocupar En En tener Una clase Que es el main activity Con 200 millones De líneas de código Que si tocamos Una sola línea Abajo Se rompe Toda la clase Y si se rompe Toda la clase Tenemos que estar pensando Que Puse mal arriba Por qué Lo que está abajo No funciona Y si funciona Un lío Terriblemente Desordenado Y que no es Para nada Aconsejable hacer Con esto chicos Sale andando solo Entonces Van a disfrutar mucho De hacer aplicaciones Con este tipo De arquitectura Porque se van a sentir Seguros de lo que hacen Y van a ver Que como todo funciona Está bueno Como yo les digo Yo Conozco bien La lógica La lógica Perdón La teoría De cómo Funciona todo esto Yo lo apliqué Esto O sea Yo ya hice El proyecto De login y registro Tuve un par de días Haciéndolo Averiguando Haciendo el research Y lo pude lograr Terminar Y hacer de una forma En la que yo lo entiendo Ahora Yo no soy experto Como les decía En arquitectura limpia No soy experto En absolutamente nada Yo soy solamente Una persona que Bueno Le gusta Android Y me gusta Saber un poquito Más cada día Entonces Lo que yo les voy a mostrar Hoy De cómo lo implementé Yo este login y registro Ustedes lo pueden Agarrar Manipular Y hacerlo De 10.000 veces De una forma Mucho Más optimizada Una forma Mucho Mejor Pero bueno Lo que les voy a mostrar Yo está bastante Ordenado Y está lindo Así que Les voy a pasar a explicar Esta parte Bien ¿Qué es lo que es la vista? La vista es la pantalla La pantalla que nos aparece A nosotros en el teléfono La pantalla De login Es la vista O sea Lo que estamos viendo Nosotros en el teléfono Son el campo El edit text Que dice Username El campo de edit text Que dice Password Y el campo Y el botón Que nos dice Logger Esa es la vista nuestra ¿Qué tiene que tener la vista? ¿Tiene que tener lógica la vista? Fíjense con lo que les expliqué recién ¿Tiene que tener lógica? No La lógica la tiene el interactor La lógica de que van a hacer esos datos Que cuando nosotros apretemos El botón de login Tome el usuario y la contraseña Y tengan que hacer algo Bueno Esa información No la va a manejar la vista Que en este caso La vista es nuestro main activity Por ejemplo Digamos Cuando nosotros quedamos un proyecto La vista nuestra Es donde está el second view Que es el main activity Ahí es nuestra vista Y nosotros no podemos poner lógica Ahí adentro Porque la vista lo único que hace Es dibujar cosas en la pantalla Y nada más Entonces la vista tendría que ser eso Solamente Dibujar cosas en la pantalla Y no ocuparse de nada de lógica Absolutamente nada Pero eso está el pre-center Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros rellenamos el usuario Y la contraseña Y apretamos el botón sign in O login Vamos a activar un método En el pre-center Que va a ser el método Que va a llamar al interactor Y que nos va a logger ¿Cómo funciona? Ahora aprieto el botón de login Acá Aprieto Ingresar a la aplicación Esto va a llamar un método Va a ser por ejemplo Presenter.signup En este caso El presenter Que es otra clase Aparte va a tener Este método Que se llama signup Este método Va a recibir el email Y el password Que nosotros ingresamos Por ejemplo En los campos que están acá En este caso El ejemplo Lo había hecho Para la ventana de registro Pero es lo mismo O sea Apretamos por ejemplo Acá registrar usuario Y que viene acá Viene el email La password El nombre Bueno Un montón de campitos Más acá Que puse Lo podemos poner acá En el pre-center El pre-center Agarra y llama Al interactor El interactor Tiene un método Adentro Que se llama Create user With email And password Que ese método Seguramente lo conozcan Que es el de Firebase Para crear un usuario Con email Y contraseña El pre-center Escuchen esto Que es muy importante Tiene un callback ¿Qué es un callback? Cuando nosotros Mandamos a hacer Algo A otro hilo Estamos esperando Que en algún momento Eso termine ¿No? Con alguna llamada Tanto De finalización O de éxito Esas dos llamadas Las pueden ver reflejadas acá OnSuccess Y OnFiler ¿Cómo se quedan estas llamadas? Ya lo vamos a ver Se quedan con interfaces Entonces Recapitulando un poco Apreto el botón De registro Obtengo todos los datos En la vista Se los paso al pre-center En el método SignUp Pre-center Obtiene estos datos Y llama un método En el interactor Pasándole estos datos Que nosotros les mandamos Y el interactor Ahora Va a agarrar esos datos Y va a llamar al repositorio ¿Cuándo va a llamar al repositorio? Cuando tengan que crear un usuario Pero la lógica de registro La va a hacer antes O sea Voy a hacer la lógica de registro Y si necesito crear el usuario Porque ahí es cuando yo meto información A Firebase En la base de datos Ahí llamo el patrón repositorio Porque Cuando estoy manejando base de datos Remota Ahí necesito llamar al patrón repositorio No lo puedo hacer en el interactor Porque el interactor Lo único que tiene que hacer Es lo que le mandé a hacer con el presenter Es decirle Che Registrame tu usuario Con estos campos Bueno Esos son los tres puntitos Que ven acá Ahí es donde yo registro el usuario Con los campos que le mandé ¿No? Y ahí va a tener su callback también Va a decir Si lo pude registrar No lo pude registrar Pero Pero Si yo necesito Además de registrar Su usuario Ponerlo en la base de datos Voy a necesitar Llamar al patrón de repositorio ¿Por qué? Porque ahora necesito aislar La lógica de crear el usuario A otra capa Donde esa capa Maneje tanto remoto Como cache Y ahí Es donde la capa de repositorio Entra Y dice Bueno Ahora el interactor Me dice que cree un usuario Bueno Lo voy a crear ¿Cómo lo voy a crear? Tengo internet Y bueno Lo creo Remotamente En este caso voy Y lo creo en Firebase Y me lanza Mis dos callbacks OnSuccess Y OnFiler Bueno Lo pudo crear OnSuccess Si Viene el interactor El interactor va a ejecutar Este método OnSuccess Y le va a decir Al listener Del presenter Que ya Ya termino Entonces el presenter Viene acá y dice Bueno Fíjense el flujo OnSuccess acá OnSuccess acá En el interactor Por lo tanto El presenter Que estaba escuchando El interactor Y que el interactor Estaba escuchando el repositorio Se da cuenta Por la llamada De la vuelta Porque a la ida Preguntamos Que cree el usuario Y a la vuelta Nos dijo Que si Lo pudo crear Le dijimos Bueno Ya está listo Terminé Con todo lo que Tenían que hacer OnSuccess Perfecto ¿Qué hago En el onSuccess? Bueno En el onSuccess Acá dentro de esta llavecita Lo único que vamos a hacer A la vista Por ejemplo Vista Punto Navigate Por ejemplo Navegar Tu main Simplemente Esa línea Lo único que va a hacer Es ir a la pantalla Principal Después que me logue Y listo ¿Entienden? O sea Ya está Ya va a la pantalla De login Perdón A la pantalla principal Porque ya pudo crear El usuario Y vino Y vino desde La última capa De repositorio Diciendo que sí Que puedo crearlo Y que está todo bien El interactor me dijo Que está bien Que lo puedo crear Entonces el presenter Le dice a la vista Che Ya creé el usuario ¿Qué necesitamos hacer ahora? Ida la pantalla principal Perfecto Fíjense el flujo Ida y vuelta chicos Lo único que se necesita Saber De todo el patrón De arquitectura limpia Perdón De toda la arquitectura limpia De acá Eso es todo Lo que tienen que saber Si no me siguieron ahí Ya lo vamos a ver En el código Y espero que la entiendan Por lo tanto De explicar Lo más Simple posible Bueno Me parece que Voy a dejar esta parte Porque Esta parte Es Quiero que Que les quede La introducción De que es Lo que Lo que vamos a hacer Nosotros vamos a crear Unas ventanas Vamos a crear Una ventana de login Y una ventana de registro En la ventana de login Vamos a ingresar Usuario y contraseña Y nos vamos a loggear Vamos a ir a otra ventana Y en la ventana de registro Simplemente vamos a poner Los campos que necesitemos Para registrarnos Y vamos a registrar Un usuario Esto lo vamos a hacer Con Firebase Y ya sé que El ejemplo es simple A ver Simple en el hecho De que es un login Y un registro Se puede pensar Como algo muy simple Hoy en día Con Firebase O sea Si nosotros buscamos Cómo hacerlo en Firebase En YouTube Hay millones de videos Que nos expliquen Cómo hacerlo Están bien Los videos Pero ninguna explica Con arquitectura O hay videos Seguramente que expliquen Pero muchas veces Nosotros Cuando apenas Estamos empezando Con programación Y entendiendo Cómo funcionan las cosas Muchas veces Nos combina Aislar un poco De la arquitectura Y ver cómo funciona En sí Lo que queremos hacer Por ejemplo En este caso Loggearnos O registrarnos Entonces Es ahí donde arrancamos Los proyectitos simples Con una sola vista Con una sola clase Que es el MainActivity Y donde empezamos A poner todo el código Allá adentro Y ver cómo funciona Cómo crea el usuario Y listo Pero nosotros Una vez que ya Sabemos Cómo se crea el usuario No haría falta Seguir haciendo La aplicación Así de engorrosa Seguir no tirando Código Dentro de una sola clase Porque es un lío Y se arma mucho lío Y al final Se termina Rompiendo todo Y nada funciona Y nos frustramos Y terminamos dejando Todo lo que hicimos Y no lo tocamos Nunca más Y eso No está bueno La idea es que Si ustedes quieren Seguir de esta carrera Y dedicarse a esto Les guste Y encuentren Una forma De que ustedes Se sientan muy cómodos Y Y Y que realmente Les guste Lo que están haciendo Porque Es feo Cuando uno se frustra Que no salen las cosas De que No estoy No estoy hecho Para esto quizás O lo que sea Pero La cuestión es que Hay que meterle Pila Y Nada Es solamente Sentarse Son horas Yo estoy acá Justamente para Evitar que Que pase eso Entonces Yo como Les explicaba Los videos Al principio Los hacía para mi Simplemente Era para yo Acordarme Como hacer las cosas Yo como hago Mis videos Yo Hago las cosas Antes de hacer los videos Y cuando hago el video Hago el video Pensando totalmente Desde cero Como lo haría Ni siquiera lo copio Ni lo estoy viendo De algún otro lado O sea Me pongo Me pongo y lo hago Desde cero Para yo Al mismo tiempo Acordarme Cómo se hace Reafianzar conceptos Y Al mismo tiempo Aprender más Porque Cuando no me sale algo Mientras estoy grabando Siempre Aunque ustedes no lo crean Más de una grabación Me ha pasado Que Me he trabado En alguna parte Y he tenido que cortar Después de 40 minutos De grabación Para ver por qué Me había saltado un error Porque no quería Entrar a Copiar el código De otro lado Entonces Cerraba el video Lo eliminaba Iba a buscar El error en Google Averiguaba por qué Saltaba ese error Me asesoraba De qué es lo que era Lo que lo hacía saltar Y qué es lo que No tenía que hacer Entonces Y alguien más Haciendo eso Nunca Nunca más vas a tener Problemas con ese error Porque Ya lo investigaste Ya sabes por qué pasa Ya sabes cómo solucionarlo Entonces Lo que a nosotros Nos hace bueno Es equivocarnos Acá en esta carrera Cuando uno más se equivoca Y más trafica Más Mete mano En lo que no sabe Y fracasa Y lo sabe Solucionar Y salir adelante Eso es lo que Cada vez Nos hace mejores Porque Si vos no fracasas Y no tenés errores acá O sea No quiere decir Que Fracasar sea bueno En el sentido De que Hagamos las cosas Y que No No funcionen La cuestión es que Si hacemos las cosas Y no funcionan Sepamos cómo Solucionarlas Porque Si no sabemos Cómo solucionarlas O sea No sabemos cómo Buscar un log En Google De un error Y nos frustramos Y nos encerramos En eso Nunca vamos a poder Salir adelante Y decir Ah bueno Esto ya lo superé Ya sé cómo hacerlo Me saltó este error Ah listo Debe ser acá Entonces el problema Está dos líneas más arriba El problema está en el otro lado Entonces De esa forma Se va armando su cabeza Para programar Y de esa forma Es como Uno entiende Cómo programar Y de esa forma Es como ustedes Van a ir a otro lenguaje Otro día Y van a poder Saber De dónde vienen los errores Por qué pasan Porque realmente Lo que cambia Es la sintaxis Del código La lógica Se mantiene igual Para Todos 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 los Lenguajes Perdón Entonces Simplemente Eso chicos Me fui Me fui un poco Con la charla Esa me alarga Pero Más que todo Es para Para meterles pilas Y bueno Lo voy a dejar acá Este video Como una Introducción A lo que es Arquitectura limpia Y en el próximo video Vamos a empezar A lo que es Estructurar El proyecto Desde cero Y crear Lo que son las vistas Primero vamos a crear Las vistas Aunque Aunque les digo Algo importante No deberíamos Nosotros empezar Por acá Nunca Nunca deberíamos Empezar a crear Las pantallas De login Y registro Y tal eso Eso es lo que menos Nos importa a nosotros Eso se tendría que hacer cargo Un diseñador gráfico De hacernos las pantallas Nosotros no tenemos Que pagar tiempo en eso Nosotros tendremos Que agarrar y poner Un par de text Un botón así Pero muy feo Hacerlo andar Y listo Después la parte Del diseño Que se ve lindo Bueno lo hará Otra persona O nos pondremos Nosotros A buscar Videos de material design Y hacer linda Nuestra aplicación Bueno eso es al último Eso no nos importa Entonces nosotros No te daríamos Empezar por la vista Ni veríamos Nada Lo único que tenemos Que saber acá Es la lógica Tenemos que pensar Lo primero Que va a hacer El botón este Cuando lo aprete Voy a registrar Un usuario Entonces Como lo registro Lo único que tengo que hacer Es obtener el email La contraseña Y el usuario Y el nombre Y el nombre del usuario Nada más Bueno entonces Que voy a necesitar Y bueno voy a necesitar Un método Que le pase por parámetro Tres cosas El email El nombre Y la contraseña Nada más Listo Entonces ya tengo la lógica Ya sé que lo que tengo que hacer Tengo que buscar un método Que le pase esos tres parámetros Y ahora que necesito Ahora necesitaría Bueno algo de Firebase Que al pasarle esos parámetros Me crea un usuario Bueno voy a Firebase Y busco la función Que me crea el usuario Que es Crear user with email and password Y le paso el email Y la password Y ya está Entonces En mi cabeza Ya sé la lógica Ya sé como voy a Implementar ese botón Entonces yo debería empezar Por ahí Yo debería empezar Por Por el Por el La capa de dominio O sea por el Por el modelo de negocio ¿Entienden? Tendrán que empezar A crear ese método Y después Al último Un único caso Es conectar la vista Con ese método Y el presente Y listo O sea conectar la vista Con el presente Y el presente Le hace ese método Y ese método Como ya está codificado Con la lógica Yo lo único Que tuve que hacer ahora Es solamente conectarlo Con la vista Y nada O sea Lo hace solo Pero bueno Para no No empezar así En En el Interactor Directamente Haciendo Negocio Vamos a empezar Por la vista Para que ustedes vean El proceso Que lleva Desde crear la ventanita Desde Ir hasta el presenter Desde ir Desde el presenter Al interactor Desde el interactor Desde el repositorio Lo vamos a hacer así En ciclo Como lo acabo De dibujar acá Después Ustedes Lo que deberían hacer Cuando estén Más cancheros Es empezar Directamente Por lógica De negocio Empezar por saber Qué va a ser Las cosas Que van a clicar Y qué cosas Van a tener Entonces con eso Ustedes ya Escriben lógica Y después Lo único que hacen Es conectar el presenter Con la vista Y listo El presenter Es un pasamano Chicos Lo único que hace Es agarrar la vista Y decirle Bueno Hace esto Y agarra el interactor Y le dice Che necesito esto Entonces agarra En el presenter Y háganse cuenta Que es una persona Que está entre medio De otras dos Y yo le paso Algo a esa persona Del medio Esa persona Del medio Le pasa A la otra persona Que tiene adelante La otra persona Agarra lo que Le dio La persona Del medio Lo hace De alguna forma Se lo devuelve A la persona Del medio Y la persona De otra forma Eso es un pasamanos Entonces Toma presenter Necesito que Me crees un usuario Bueno Ahí le digo Al interactor Que me lo cree Che interactor ¿Me podés crear el usuario? Si Digo una hermano El interactor Hace todas sus cosas Y tengo en el repositor El repositor Le dice al interactor Que termino Y el interactor Le dice el presente Che Que ese pollo Ya tengo El usuario creado Toma Ahí lo tenés Ah Mortal Dice el presenter Ya lo tenés creado Bueno Entonces le digo a la vista Que ya está creado Y que necesito ir a la pantalla Del main Nada más Bueno Che vista Ya terminé Que el usuario Anda a la pestaña De principal Porque ya está Listo Y ahí terminó El proceso Así que bueno Chicos Espero que les haya Servido Más o menos Esta introducción Suscríbanse Comenten Y den like Si les sirvió el video Tengo una página Que se llama Just abnormal dev La tengo Me abandonada Con contenido Tendría que Que poner un poco Más de cosas Pero bueno Si van a mis otros videos Van a encontrar Que acá Hay algunos tutoriales Hay código fuente Sobre distintos videos Que he hecho Voy a tratar de mantener Este cursito Que voy a hacer De login y registro Con arquitectura limpia Dentro de De la página Con el código Para que ustedes Lo puedan venir a copiar Acá directamente Pero como les digo Yo desde el primer video No me gusta Nunca fui de la idea De entrar en mi propia página Ni subir código Porque Está bueno Que ustedes Lo escriban Al código Y lo entiendan Y no lo copien Y lo peguen Porque no lo van a entender Entonces Aprendan escribiéndolo Equivóquense Aprendan como Solucionar ese error Y van a salir adelante HOD Así que bueno Y directamente Ya nos vemos En el próximo video Donde vamos a empezar A desarrollar todo esto Hasta luego ¡Gracias!